Las 5 apps más divertidas y efectivas para entrenar tu mente. Entrenar la mente mientras te diviertes es una muy buena opción en largos momentos de espera, ya sea en el banco, en la cola del súper, etc. A través de los smartphones puedes descargar juegos interesantes que permiten favorecer la agilidad mental, la creación, la memoria y la capacidad de atención. Hoy presentamos las 5 apps preferidas por los usuarios y efectivas para este fin. Mind Games Reúne una gran colección de juegos basados en los principios de la psicología cognitiva para ayudarte a entrenar tu mente mientras te diviertes, desarrollando diferentes destrezas. Fit Brains Trainer Más de 360 juegos y rompecabezas que apuntan a mejorar tu agilidad mental. Las sesiones se vuelven más difíciles mientras vas avanzando, así que nunca dejará de ser un reto. Sigue tu progreso y recibe recomendaciones para mantener tu cerebro bien afinado. Luminosity Esta popular aplicación está dividida en sesiones de 3 juegos pensados a la medida de tus metas. Memoria, atención, resolución de problemas, velocidad o flexibilidad de pensamiento. Los desarrolladores dicen que con solo una sesión al día puedes mejorar tus habilidades mentales. Además, puedes seguir tu progreso y compararlo con el de otros. Preguntados Se trata de un juego de preguntas y respuestas que se divide en 6 categorías diferentes. Es una especie de trivial. Gira la rueda y el azar decidirá las preguntas que tendrás que responder. Brain Lab Mejorar la memoria a corto plazo, así como las actividades en materia de cálculo y lógica, son las principales misiones que tiene esta aplicación. Desde juegos mentales hasta rompecabezas, son algunas de las ofertas que podrás encontrar en esta herramienta, cuyo principal beneficio es que permite competir con tus amigos. Con estas apps conseguirás mejorar el funcionamiento de tu cerebro y mantenerlo activo constantemente. ¿Y tú, qué haces para mantener tu mente al tope de su capacidad?